El tema es cómo un país de tantos recursos económicos tiene, sin embargo, un porcentaje tan alto de pobreza, de informalidad. Para tratar este tema, el día de hoy tenemos tres invitados. Los tres son economistas. La primera será Carolina Tribelli, quien es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. El IEP. Y también ha sido ministra del MIRIS, ¿verdad? Exacto. Y luego, en segundo lugar, recogeremos la opinión de Diego Macera, quien es el gerente general del Instituto Peruano de Economía, el IPE. Y finalmente tenemos a Pedro Franque, quien es profesor de la Universidad Católica de Perú y ha dirigido diversas publicaciones de izquierda. Vamos, adelante. Las estadísticas peruanas miden la pobreza en términos monetarios. Es decir, si los ingresos alcanzan para comprar la denominada canasta básica. El criterio es bastante bajo, puesto que el pobre estadístico es quien dispone de menos de 352 soles mensuales. Durante los últimos 25 años, con algunos altibajos, la pobreza monetaria se ha reducido progresivamente. Antes de la pandemia, afectaba al 20% de los peruanos. La pregunta es, ¿si esta reducción es un éxito del modelo neoliberal? ¿O se debe a la demanda externa por materias primas? ¿Cuál es tu apreciación de la relación entre estos dos términos, el modelo y el superciclo? Lo que hemos visto en la historia peruana reciente es que efectivamente una parte importante de la reducción de la pobreza se puede explicar por el crecimiento, no solamente por el alto crecimiento, que depende del ciclo de los commodities, sino por el sostenimiento del periodo de alto crecimiento. Y esto ha llevado a que en los primeros años de los años 2000, por ejemplo, con altas tasas de crecimiento, la pobreza cayera rápidamente, pero que el aporte del crecimiento a la reducción de pobreza fuera haciéndose cada vez menor a lo largo del tiempo y que este aporte fuera más efectivo para los grupos que estaban en mejor posibilidad de superar la pobreza. Entonces, la pobreza urbana reacciona mucho más rápido al crecimiento que la pobreza rural, por ejemplo. El aporte del crecimiento a la reducción de la pobreza rural o de la pobreza en la sierra rural o de la pobreza extrema en la sierra, porque se requiere más que solo crecimiento para reducir esa pobreza de forma estructural. Entonces, es crecimiento, pero es también que había un grupo de peruanos más cerca de las posibilidades de superar la condición de pobreza que se benefician del modelo. Hay un grupo de peruanos que no puede beneficiarse de ese modelo y necesita políticas complementarias a las de solamente crecimiento económico. ¿Crees que esta reducción de la pobreza que se expresó a lo largo de los primeros 15 años del siglo XXI se debió a los éxitos del modelo económico o por el contrario, la razón principal fue el superciclo de las commodities como normalmente dicen los economistas de izquierda? ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Genera siempre un poco de duda el término neoliberal, como comprenderás. Generalmente se usa en un contexto un poco más erogativo, de repente. Y a lo que trata de hacer referencia, presumo, es a un sistema de libertades económicas en contraposición a un sistema quizá un poco más controlista o proteccionista. Ahora, sí, en ese contexto, digamos, post-90, para hablar de reformas económicas más a favor de las libertades desde los noventas en adelante, yo creo que no se puede descartar, no se puede agarrar una partecita del proceso y decir, hoy se debió solamente a esto, se debió solamente al otro. ¿Verdad? Los procesos económicos son suficientemente complejos como para que atribuir causalidad sea bastante complicado. Sin embargo, yo sí creo que el gran componente de la reducción de la pobreza durante los últimos 20 años ha sido los mayores ingresos que han tenido las familias peruanas a partir de mayor productividad por su trabajo. Todavía estamos en niveles relativamente altos de pobreza, post-COVID aún más, pero las ganancias durante estos últimos 20 años han sido básicamente por mayor productividad de las familias vinculadas con mejores inserciones en el mercado laboral. Esto se ha visto tanto a nivel urbano como a nivel rural. Ha tenido que ver mejores tecnologías, ha tenido que haber mejores accesos a mercados, mejores productos. Pero, en general, lo principal ha sido, pienso yo, un ecosistema donde las libertades económicas, el emprendimiento, el talento de las personas, el trabajo, ha sido lo que le ha puesto la semilla inicial y luego el motor de la superación de la pobreza. ¿Cómo ves esta relación entre modelo económico neoliberal y superciclo de las commodities? Las condiciones internacionales son súper importantes en un país como el Perú y en toda Latinoamérica. En realidad, uno de los hechos que uno observa es que casi todos los países de la región han tenido un buen crecimiento económico y una fuerte reducción de la pobreza en los últimos, digamos, 20 años. Tanto los que han seguido políticas, digamos, más izquierdistas, socialistas, como los que han seguido más políticas más neoliberales. Entonces, resulta difícil desentrañar o distinguir ambas cosas, ¿no? Por otro lado, creo que también es cierto de que hay una reducción sustancial de la pobreza monetaria, como la llamamos, pero que hay otros elementos de una pobreza multidimensional que no han sido mejorados. En esta pandemia el tema de la salud ha resultado como muy obvio, pero ya eso se veía desde antes. Temas como la obesidad, las nuevas enfermedades crónicas, han estado creciendo fuertemente, y otros temas como la fuerte desigualdad económica que hay en el Perú, o algunas carencias, como el hecho de que en Lima todavía como 10% de la población no tiene agua potable, es algo como insólito para capitales latinoamericanas que son metrópolis. Entonces, también es evidente que hay algunas deficiencias claras. Parte del problema también es que, bueno, el neoliberalismo es como un concepto, ¿no? Y hay un montón de otras razones. Por ejemplo, el problema es el neoliberalismo o la mala gestión pública, y hasta qué punto ambos se conectan. El problema es el neoliberalismo o la corrupción, y hasta qué punto se conectan. Entonces, yo creo que la idea del neoliberalismo es una idea potente, que explica bastantes cosas, pero también es verdad que deja un montón de otros temas fuera del tinteo, y que entonces hace falta una explicación un poco más compleja, digamos, de los problemas nacionales. Oye, Tani, qué interesante lo que nos cuentan nuestros invitados y nuestra invitada. ¿Sabes qué? He tuiteado un montón de ideas y me siento empoderada. Y tengo clarísimo que el crecimiento no llega a todos. ¿O acaso has olvidado el chorreo? Yo hasta hice un video viral con esa frase. Segurito, Mariana, que pronto vas a ser una influencer. Y tu comentario nos introduce a un segundo tema. ¿Por qué a pesar del crecimiento económico de años anteriores, en ese periodo no se redujo la informalidad? Bueno, con esa pregunta volvemos luego del corte. Durante el ciclo neoliberal, el crecimiento económico no ha venido acompañado por la reducción de la informalidad. Por el contrario, el trabajo precario ha seguido siendo la triste realidad del 73% de los trabajadores peruanos. En este caso, la pregunta es obvia. ¿Por qué el crecimiento económico no redujo la informalidad? ¿Por qué crees que el neoliberalismo ha venido acompañado de un nivel alto de informalidad? Es una muy buena pregunta y es una pregunta que todavía estamos tratando de responderla a nosotros los economistas. Creo que no hay una respuesta concreta final. A ver, alguna de las causas que me parece razonable es hay un problema de huevo y la gallina entre productividad e informalidad. Es la informalidad la que causa la baja productividad. O es al inverso, es como soy poco productivo, no puedo pagarme la formalidad. Pero creo que ahí empieza, esa creo que es la madre de la discusión. Porque la formalidad, a fin de cuentas, tiene que ser entendida, creo, como un camino hacia mayor productividad. El fin último no es ser formal. El fin último es ser más productivo. Y ser productivo es lo que te da mejores accesos a ingresos y eventualmente mejor calidad de vida. Pero como tenemos que entender esta ecuación es que el fin último es la mayor productividad y para eso un camino en muchas ocasiones necesario es pasar por un proceso de formalidad. Creo que también tenemos que entender la formalidad como una variable que no necesariamente es dicotómica. No es un tema binario, no es que soy totalmente formal o totalmente informal. Esos son los dos extremos. Pero en el medio tenemos muchas áreas grises de formalidad. Entonces son las personas que de repente tienen un negocio pero no terminan de dar todas las boletas. O de repente doy las boletas que requiero pero no tengo a mis trabajadores en planilla. O de repente los tengo en un acuerdo de planilla que no es exactamente el que debería. O sea, hay acá toda una gama de grises que a veces simplificamos en decir formal o informal. Ahora, ¿por qué no hemos podido, yendo más en concreto a tu pregunta, ¿por qué no hemos podido superarlo? Primero es lo que te decía, el problema de la baja productividad. Y aquí entendí un poco también como el huevo y la gallina, cuál es primero. Y el otro problema al cual se le atribuye que de repente es una discusión un poco más tradicional son las barreras a la entrada y el costo de la formalidad. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? El principal rol del Estado viene por lo primero que comenté, que es mejoras en productividad. Eso pasa por mejoras en capital humano, en educación, en salud, en acceso a tecnología. Ese es la madre de todo el problema, la productividad. En paralelo, el otro camino que tenemos que seguir es identificar dónde están los cuellos de botella en términos de costos para el acceso a la formalidad. Están en el salario mínimo, están en la regulación laboral, están en la legislación tributaria. Creo que acá hay toda una gama de problemas de acceso a la formalidad que hemos ido construyendo poco a poco. Y además, yo te diría, no solamente el problema está en esta dicotomía que no existe tanto entre formalidad e informalidad, sino también en los incentivos que estamos creando para que las empresas, incluso una vez que son formales, quieran crecer. O sea, porque lo que tenemos acá son muchísimas MIPES, ¿no? 65% de los peruanos trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores. Entonces, muchas de estas improductivas, y las pocas que son formales, las relativamente pocas que son formales, tienen todos los incentivos para mantenerse pequeñas. Y hemos diseñado incentivos tributarios y laborales para hacer que sea muy costoso, por ejemplo, contratar al trabajador número 20, a partir del cual tengo que empezar a repartir utilidades. O esa última boleta extra, a partir del cual ya no estoy en el RUS, no tengo que pasar a la siguiente categoría. Y en todo este armazón, lo que hemos hecho es que el régimen general tributario, el régimen general de renta, sea el menos general de todos los regímenes, donde tenemos a poquísimas empresas contribuyentes, y casi todas están en la excepción. Porque lo hemos construido así, esa es la forma más barata de hacer negocio. Lo que queremos acá es que esto no sean derechos de papel, sino que los trabajadores, y en general las familias, no solamente los trabajadores, las familias independientes, formales, idealmente informales también, puedan tener un acceso garantizado a protección para los riesgos más comunes dentro del ciclo de vida. Desempleo, enfermedad, pobreza en la vejez. Y todo esto lo tenemos que armar, y ese es el gran reto del Perú, todo eso lo tenemos que armar en un mercado muy informal, como lo entendemos hoy día. Y lo que hemos venido haciendo más bien es lo opuesto, hemos armado toda la protección social, de pensiones, de acceso a salud, de la CTS, no tenemos seguro de desempleo en realidad, alrededor de este quinto de trabajadores formales, dependientes, que sí son trabajadores a los cuales también, por supuesto, tenemos que garantizarle y proteger derechos, pero hemos un poquito ninguneado, me parece, la discusión de cómo extendemos estas garantías al otro 80%. ¿Por qué crees que a lo largo de este periodo la informalidad se ha mantenido más bien bastante alta? A ver, hay una asociación entre reducción de informalidad y alto crecimiento económico, ¿no? Cuando hay crecimiento, la informalidad tiende a irse, pero se reduce muy lentamente, y como partimos de niveles muy altos de informalidad, pequeñas reducciones en la informalidad casi son imperceptibles. Entonces, más bien te diría que al revés, el ciclo de crecimiento económico, unido a la característica de una economía muy informal, ha sido parte de lo que permitió a muchas familias peruanas superar la condición de pobreza, porque tomaron ventaja de esas oportunidades en el mercado informal. Ventajas que ahora, con la pandemia hemos visto, que eran ventajas bastante precarias, ¿no? Y con enormes riesgos ante situaciones inesperadas como la del año pasado, ¿no? Entonces, lo que crees es que la precariedad era en el fondo una ventaja. Era una tabla de salvación, ¿no? Era una oportunidad de corto plazo, que fue adoptada masivamente por millones de peruanos que entraron al mercado laboral informal, que desarrollaron pequeños emprendimientos al margen de la formalidad, y que por eso esos emprendimientos no lograron tampoco consolidarse ni crecer, de hacerse pequeñas empresas o negocios más estables, y cuando viene un evento catastrófico como la pandemia, desaparecen, ¿no? Esa tabla de salvación desaparece. Realmente la informalidad sí generó un conjunto de oportunidades muy precarias, pero con mucha ganancia de corto plazo durante los años de alto crecimiento. El crecimiento económico de los 90 en adelante no ha reducido significativamente, en todo caso, la informalidad. ¿A qué crees que se debe? Por un lado, yo creo que un factor importante es el tipo de crecimiento que hemos tenido, ¿no? Un crecimiento económico donde la minería tiene mucho peso y la minería es una actividad intensiva en capital, poco intensiva en trabajo, genera pocos empleos. Entonces, la gente tiene que subsistir y se busca un empleo de subsistencia que suele ser informal. En general, la actividad industrial, digamos, las grandes empresas tienden a generar poco empleo y eso hace que mucha gente se quede afuera y tiene que recurrir a la informalidad. Y por otro lado, también es verdad que hay algunas, digamos, versiones extremas del neoliberalismo peruano que favorecen esto. Por ejemplo, posiblemente el transporte, el transporte peruano limeño es uno de los, creo, más informales que hay en Sudamérica, ¿no? Con una cantidad de combis, taxis no registrados que, no sé, uno va a Santiago de Chile, a Quito, a Buenos Aires y no ve eso, digamos, ¿no? Claro, tal vez las medidas más estándar de informalidad, en el sentido que, claro, en otros lados también hay taxi y son muchos como pequeños empresarios, pero están organizados en cooperativas, están registrados por la municipalidad, tienen su señal, están controlados, me explico, es toda una regulación que funciona, pero en el Perú el transporte público, digamos, ha sido como totalmente informal, lo cual nos está pasando una factura tremenda ahora con la pandemia. No se ha logrado resolver el tema del empleo con una política bastante, de mucha flexibilidad respecto a las regulaciones, con muchas facilidades para que la gente un poco se vaya por la libre, digamos, y eso creo que ha producido esta situación. Oye, Tony. Dime. Qué difíciles son los conceptos económicos, pero me queda claro que el pobre no lo es porque quiere. ¿Sabes qué? En las redes siempre veo un montón de ilusos que sostienen eso. Sí, pues, Mariana, lo que pasa por el contrario es que en el Perú el trabajo es muy precario. La mayoría de nuestra gente vive al día sin un horizonte laboral. Exacto. A nadie le gusta la incertidumbre, pero es la vida de tantas personas. Ahora quisiera saber si los programas sociales de alivio a la pobreza han ayudado a la gente. Eso lo veremos luego del corte. Ajá. Los programas sociales para el alivio a la pobreza tienen una larga y complicada historia. Pero desde el año 2011, gracias al MIDIS, bajo el gobierno de Humala, se organizaron en forma profesional y focalizaron sus beneficiarios. Desde entonces, un porcentaje del presupuesto nacional se transfiere a las familias más necesitadas. Pasada casi una década de su implementación, cabe un balance. ¿Han servido para reducir el hambre que sigue afligiendo al país? ¿Cuál es tu apreciación de esos programas sociales que con el MIDIS se ponen en marcha en la época de Humala, precisamente? Los programas sociales como más importantes, de más llegada, han sido como Juntos, Pension 65, de alguna manera el de Desayunos Escolares, son programas que son básicamente de transferencias, ¿no? De darle dinero, en algún caso alimentos, pero yo creo que eso tiene un rol, un rol importante, porque yo sí creo que el Estado tiene que tener un rol redistribuidor amplio, pero por un lado, no han tenido tanto impacto presupuestal, me explico, en términos de la transferencia económica y del peso económico, de hecho, los países que estuvieron en la corriente más progresista, izquierdista de Latinoamérica, Brasil, Bolivia, Argentina, han tenido programas de este tipo mucho más grandes, los programas de pensión rural, de Brasil, de pensión en Bolivia, han sido mucho más amplios y significativos que en el Perú. Entonces, por un lado, hay un problema de que la cantidad, el monto, el esfuerzo, ha sido más bien pequeña. Los programas en el Perú han sido un poquito simples. Eso no está mal, pero digamos, ok, la población requiere otras cosas, ¿no? Puede requerir un programa un poquito más interesante en el tema de la salud, de la salud preventiva y promocional, y en todo eso me parece que la política social, los programas sociales han sido un poquito, un poquito quedados, digamos, un poquito simples. Tal vez eso tiene su virtud, en el sentido que el Estado peruano diera la impresión que no le podemos pedir demasiado. ¿Y cuáles serían estos roles esenciales que dice que el Estado debería cumplir? La imagen, diría, hasta nacional, me explico, de la población del Estado es que salud que es hospitales, ¿no? En salud pública se habla de los modelos hospitalocéntricos. Y el otro tema, creo que es el tema de lo que llamamos la seguridad social o la protección social, ¿no? Que en el Perú se han limitado estas como transferencias a la pobreza extrema, pero una serie de otros grupos poblacionales o problemas sociales no han sido atendidos suficientemente, ¿no? Los temas de violencia familiar recién en los últimos años, los temas de atención a las personas con discapacidad débilmente, con algunas transferencias pero con poca atención preventiva y de salud con todo lo que requiere la rehabilitación de las personas con discapacidad, todos los problemas de las familias que pasen por situaciones de emergencia, por desempleo, por desastres naturales, etcétera. No te creo que hay una complejidad en los problemas sociales y en las necesidades de emergencia de las familias que no está siendo visto por el Estado. ¿Crees tú que en esta pandemia se han perdido las ganancias de todo el ciclo neoliberal? Es decir, que el retorno a la pobreza de nuestros días será tan pronunciado como lo que teníamos a fines de los ochenta? Creo que la realidad y las necesidades hoy son distintas. Entonces, hoy, por ejemplo, la necesidad de tener Internet como un derecho humano fundamental, hoy parece ser elemental, algo que en las medidas de pobreza tradicionales no se ha considerado, pero hoy me parece que es esencial. Y por último, digamos, ¿qué pasará después de la pandemia? En términos económicos, algunos sectores como de servicios y que generan bastante empleo, restaurantes, turismo, y otros, parece que van a quedar como rezagados. Yo no creo que sea como una crisis en la cual regresas a lo anterior, ¿me explico? La crisis del dos mil ocho, dos mil nueve, por ejemplo, fue un poco así, ¿no? Fue una caída abrupta, la economía se recuperó rápidamente, pero ahora me parece que no, que hay un cambio más estructural en lo que significa el teletrabajo, en lo que significa sectores económicos que caen y otros que se desarrollan, en lo que significa dinámicas sociales. Entonces, me parece que hay una transformación más estructural que viene después de esta pandemia. creo que esto es algo que hay que irlo reflexionando, ¿no? Todavía ni siquiera estamos muy claros de cómo salimos, ¿no? Pero yo no creo que, digamos, el dos mil veintitrés va a ser como, no sé, como el dos mil diecinueve, tres años después. No, no creo. Muchas cosas habrán cambiado a tu parecer. Sí, ¿no? Como te digo, el que educación, ¿no? Y la prevalencia de la educación virtual, la presencia del teletrabajo, pero incluso como la subsistencia de las familias, ¿no? Quienes trabajan, quienes no trabajan, el valor de productos simbólicos, artísticos o de otros. En fin, me parece que hay una serie de cambios bien grandes que se están produciendo ahorita que ni siquiera los podemos entender suficiente que van a hacer que la realidad va a ser distinta. Los programas sociales de alivio a la pobreza, ¿podrías evaluarlos? ¿Cuál ha sido su efecto en el mediano y en el largo plazo? Los programas sociales son un tipo de política pública que es relevante para enfrentar las condiciones de pobreza. Y los programas sociales sirven sobre todo para proteger a las personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad para establecer esto que muchas veces decimos un piso mínimo común para las personas que están enfrentando una situación de pobreza que les permitan beneficiarse de otras políticas públicas y con ello lograr superar la condición de pobreza. Son como para igualar el partidor. Creo que tenemos pocos o ningún programa social que esté pensado en realmente lograr que una persona que estaba en situación de pobreza logre superar esa situación en un periodo relativamente corto. Todos los programas sociales ayudan a sostener las condiciones de vida y el bienestar de las personas en situación de pobreza mientras encuentran esa ruta de superación de pobreza. Para superar la pobreza tú necesitas por supuesto programas sociales que como te digo protejan a la gente que está en situación de pobreza no pase hambre no se quede fuera del sistema de salud sus niños no dejan ir a la escuela pero requieres más que solo eso necesitas que haya un acceso a servicios públicos de calidad a servicios privados no sé servicios financieros por ejemplo o de asistencia técnica necesitas que haya una dotación mínima de infraestructura básica el paquete mínimo que haya electricidad telecomunicaciones agua saneamiento carretera camino puente y además necesitas que hayan programas que generan estas acciones de inclusión económica de inclusión productiva que le permiten a las familias incluso siendo pobres comenzar a generarse ingresos y con ello generar un proceso de superación sostenido y sostenible de la pobreza es decir empleabilidad desarrollo de emprendimientos dependiendo de los contextos pero no es solamente los programas sociales son los programas sociales la provisión de servicios públicos de calidad la provisión de este paquete mínimo de infraestructura y la generación de estos programas de inclusión económica o productiva como querramos llamarle esas cuatro cosas juntas son las que realmente logran que una familia supere una situación de pobreza de manera sostenida si solamente miramos los programas sociales lo que vamos a ver es algunos efectos positivos acercaron a las personas a la posibilidad de superar la condición de pobreza pero no permiten que las personas den un salto cualitativo enorme ayudan pero no transportan entiendo y la responsabilidad del estado consistiría en proveer esos cuatro factores desde mi punto de vista esa debería ser la obligación del estado una protección social amplia políticas de inclusión económica y productiva empleabilidad emprendimiento lo que corresponda infraestructura y servicios públicos y privados de calidad bueno bastante claro a tu parecer y una última pregunta Carolina y la situación actual comentemos un poco la pandemia la pobreza la informalidad en qué situación se haya ello en este momento en que la pandemia pues está afectando severamente al país lo que lo que estamos viendo ahora es por supuesto un incremento en las condiciones en la situación de pobreza la pobreza va a subir en el año ha subido en el año 2020 veremos la cifra final en los próximos meses cuando se publiquen los datos oficiales y sobre todo va a haber subido porque hay un grupo importante de peruanos y peruanas que estaban muy cerca a la línea ya de no pobreza que porque han perdido su fuente de empleo porque tuvieron que estar parados durante varios meses en el año porque por atender a los niños en la casa no han podido salir a trabajar van a caer en una situación de pobreza muchos de ellos se van a recuperar con un proceso de reactivación económica seguramente pero algunos no y esa es la preocupación que creo debería ocuparnos a casi todos es cómo evitar que hayan grupos que han regresado a la situación de pobreza y no vayan a poder superarla nuevamente hay mucha creo que hay dos cosas que son importantes de destacar además una estamos hablando del indicador oficial de pobreza es decir si la gente tiene plata en el bolsillo suficiente para poder agenciarse lo mínimo para su consumo lo más básico de lo básico alimentos transporte algunos servicios públicos esto la llamada canasta básica claro esto es un umbral muy bajo o sea una persona que apenas logra llegar a la línea de la pobreza no es que esté bien es que puede con mucho esfuerzo llegar a lo mínimo 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 indispensable si uno quiere pensar en una situación de pobreza una definición de pobreza más amplia una pobreza más multidimensional no basta tener plata en el bolsillo tú necesitas también tener una escuela de calidad para enviar a tus niños un acceso a los servicios de salud allí donde vives tener acceso a una infraestructura mínima que te permita hacer actividades generadoras de ingreso un mercado laboral con condiciones mínimamente seguras para poder desarrollarte con seguridad y generar ingresos etcétera y eso nada de eso lo compras con que la gente tenga plata en el bolsillo la plata en el bolsillo te permite asegurar que puedes comprar alimentos pagar tus residuos tomar un transporte público y creo que tenemos que cuando hablemos de pobreza tenemos que hacer la distinción de este nivel mínimo asegurar que la gente tenga plata en el bolsillo pero que también tenga acceso a estas condiciones mínimas allí donde vive para poder desarrollarse para poder tener una vida digna y con bienestar en el último periodo también destacaron la aparición que antes no habíamos tenido ¿no? de programas sociales y algunos específicos focalizados en alivio a la pobreza y mi siguiente pregunta es si crees que estos han funcionado si realmente han dado más oportunidades a los pobres para salir de ella y bueno o han sido un paliativo una aspirina ¿qué es lo que piensas al respecto? yo creo que los que los programas sociales puedan en algunos casos ser paliativos a los peores efectos de la pobreza o pobreza extrema no es malo en parte para eso están para ayudar a las familias en pobreza o pobreza extrema a cumplir con las necesidades a veces más básicas que puedan tener eso me parece absolutamente natural y positivo legítimo absolutamente los programas de la pobreza no están típicamente diseñados para favorecer justo al individuo que está debajo de la línea de pobreza y cuando le das la transferencia saltan y ya no son pobres ese no es el objetivo no están concebidos así me parece correcto yo diría son dos objetivos complementarios que mal que bien cumplen los programas uno de ellos es paliar los peores efectos lo que mencionaba no paliar los peores efectos de la población vulnerable darle posibilidad de acceso a comida adecuada quizá vivienda o por lo menos ayudarlos en ese proceso eso me parece bien y el otro camino que incluso en algunos estudios parece incluso más relevante es cuando haces las transferencias condicionadas como es por ejemplo juntos motivas a las personas a que por ejemplo vayan a los controles sanitarios en la posta o que asistan los niños al colegio y en este proceso lo que hace es fomentar capital humano y que luego ya sea de repente la siguiente generación la que pueda tener mejores niveles de productividad mejores ingresos mejor acceso a eventualmente también mejor calidad de vida creo que son dos objetivos que se complementan muy bien que están insertos en los programas sociales de hoy día por supuesto que siempre con problemas hay problemas con el SISFO siempre hay problemas con la focalización no todas las municipalidades tienen las competencias o los intereses para hacerlo de manera correcta esto se ha ido mejorando como se ha podido en los últimos años creo que todavía estamos un poco lejos de tener pues un sistema sin fallas eso no lo vamos a tener en corto plazo siempre van a haber algunos problemas de filtración o de subcobertura pero la naturaleza de los programas sociales de ayudar como te digo a la población que de repente está en una situación de mucha necesidad y además de todos los incentivos para que las siguientes generaciones e incluso la que se pueda la de ahora pueda invertir en mejoras de capital humano y mejorar con eso su calidad de vida me parece absolutamente razonable y correcto ¿tú sabes qué pienso? mi generación cree mucho en la empatía piensa un poco Tony si le diéramos valor al bien común así sea un poquito todo estaría mejor ¿por qué concentrarse solo en el crecimiento personal? es de los noventra en esta generación preferimos la empatía tienes una idea muy interesante Mariana porque algún día cuando esta terrible pandemia termine la empatía como tú dices debe ser la base de la reconstrucción ahora veamos como la pandemia ha aumentado la pobreza pues acompáñenos después del corte las cifras peruanas de la pandemia son muy fuertes en algún momento hemos sido el país más afectado del mundo en fallecidos por habitante asimismo fuimos el país con una caída más pronunciada de la economía aunque algo hemos recuperado seguimos entre los países más golpeados por la epidemia global la pregunta es ¿cuánto nos ha hecho retroceder la pandemia? ¿acaso la pobreza ha vuelto a los niveles de los años 80? ¿cuál sería tu principal recomendación en términos de pobreza? mi primera recomendación sería esta creo que hay que entender que estamos en una situación de emergencia no estamos en una situación normal y entonces hay que mirar la situación con otros ojos la emergencia requiere valores que no son los más importantes en las políticas sociales y económicas en términos regulares son distintos en una emergencia por ejemplo la rapidez por ejemplo la amplitud de la respuesta por ejemplo la dinámica de conjunto que hay entonces me parece que eso es lo esencial yo creo que hace falta ver las cosas con este otro lente no estamos en una situación de emergencia y por lo tanto hay que responder de otra manera respondes a una situación crítica con una respuesta grande no con no con respuestas pequeñas como focalizadas un programita vamos a darle salguito ¿no? creo que requiere una visión más de conjunto y más más societal digamos de la respuesta esas ganancias del ciclo neoliberal ¿se han perdido con el COVID? yo creo que sí se ha perdido una parte pero yo no yo no iría tan atrás como para decir que hemos borrado veinticinco años yo yo creo que digamos las cifras finales las vamos a tener en hacia mayo de este año todavía faltan unos meses para tener la la encuesta nacional de hogares pero yo pensaría que lo más probable es que pasemos de una tasa de pobreza de alrededor de veinte por ciento que estábamos en el dos mil diecinueve quizá algo más cercano a veintiséis veintisiete por ciento eso nos regresa pues unos más o menos cinco años en términos de cómo estábamos de cómo estábamos antes yo sí dudo y acá de repente estoy pecando optimista pero yo yo dudo que esto nos demore cinco años más en recuperarlo entonces si bien hemos retrocedido pues un lustro quizá en términos de ganancia a la pobreza yo esperaría que nos tome menos tiempo volver a tasas de pobreza de alrededor del veinte por ciento ahora eso no significa esto solamente no un indicador no es esto pobreza no pero tenemos creo muchas otras heridas que también tenemos que ir sanando económicamente y cicatrizando no de volver a darle a la clase media por ejemplo el mismo nivel de consumo que había antes el volver a tener el tejido empresarial que teníamos antes y que en muchos casos no va a regresar no o sea va a haber hay muchos negocios hay muchos tipos de establecimientos que durante el año pasado o quizá durante este año ya no van a poder regresar a la situación que estaban antes no típicamente los que tenían pues turistas internacionales como principal demanda pero creo que no solamente no únicamente ellos con lo cual lo que vamos a ir viendo pensaría yo durante este año es un proceso de casi reconversión económica en muchos casos de desinversión en algunos que se yo hoteles restaurantes agencias de viaje no para y también de reconversión laboral de personas que estaban ahí no para ver qué otra industria no en qué otro sector nos podemos insertar ese proceso es doloroso ese proceso a veces toma tiempo ese proceso a veces cuesta encontrar cuáles son los espacios económicos que van a reemplazar a los anteriores pero va a ser un proceso que vamos a tener que necesariamente que transitar durante el 2021 posiblemente el 2022 también y acá una de las principales preocupaciones que me parece tenemos que tener es el enfoque en el mercado laboral como te decía al comienzo los mejores ingresos por trabajo han sido por lejos la principal fuente de mejora en las indicadores de pobreza y de mejora en la calidad de vida de la población si uno tuviera que decir cuánto es cuánto mejoras por ingreso por trabajo explica más del 90% de la reducción de la pobreza en los últimos años hay un componente que es transferencias a partir de programas sociales es cierto hay un componente pero es menor comparado a los mejoras en los ingresos por trabajo y en parte porque lo que te decía antes los programas sociales no están diseñados para eso ese no es el objetivo de los programas sociales tampoco ha habido un golpe muy fuerte en los indicadores de pobreza durante el año pasado esperemos que se empiecen a recuperar este año una aproximación razonable está en me parece podríamos estar hablando de unas dos millones de personas no dos millones de pobres adicionales a finales del 2020 de lo que teníamos en el 2019 ¿cuál sería tu principal recomendación para el nuevo gobierno? el principal enfoque en la recuperación creo que tiene que estar en el mercado de empleo hay por supuesto cifras que tenemos que seguir midiendo en términos de producto de cómo se reactiva la minería es súper importante cómo reactivamos el sector construcción este año debería ser un buen año para la construcción hay muchos proyectos paralizados que tenemos que empujar no tienes Majes tienes Chavimochi todo eso está dentro todo eso es parte de la agenda pero si tuviera que elegir uno me dices cuál es uno el enfoque principal yo te digo recuperación del mercado laboral hoy estamos con todavía con una con una brecha muy grande para Lima tenemos las estadísticas hasta diciembre para nivel nacional las tenemos solamente a septiembre pero como uno lo vea tenemos todavía una brecha muy grande entre personas que estaban con niveles adecuados de ingresos o con trabajo dependiente regular versus lo que tenemos hoy día y mientras no corrijamos eso nuestra demanda todavía va a seguir un poco resentida y el consumo de la familia no va a gatillarnos de inversión en general hay toda una bola de nieve que empieza acá con mejor acceso al mercado laboral entonces tenemos y quizás con eso regresamos a la primera pregunta o la segunda ¿cómo promovemos mejor acceso al mercado laboral? esa es la pregunta la pregunta del millón uno de los caminos de repente más inmediatos es ver dónde están los pollos de botella en términos de costos ¿no? dónde están los pollos de botella para la mayor contratación de personas y acá si uno tuviera que elegir cuál es la bala de plata para gatillar más demanda por trabajo adecuado es cómo promovemos mayor inversión ¿no? al final esto termina siendo cómo promovemos que más empresarios chicos grandes emprendedores llámelo como si uno quiera quieran apostar y crear empleo idealmente formal ese es el ese es el tractor del del mercado de empleo y eso es lo que creo que nos está aguantando un poco y nos va a aguantar por los siguientes años la recuperación económica ¿cuál sería tu principal recomendación? mi principal recomendación para quien entre en julio en primer lugar sería que necesitamos volver a pensar la estrategia de lucha contra la pobreza la pobreza que se va a enfrentar este nuevo gobierno en el 2021 no es igual a que había en el 2011 cuando se creó el MINS ni en términos de sus características ni de su nivel ni de las cosas que sabemos respecto a cómo se comporta este indicador entonces creo que hay que realmente volver a hacer una discusión y ojalá el gobierno no quede con una propuesta de una nueva política que tenga esta posibilidad de generar instrumentos diferenciados para lo rural y para lo urbano lo urbano va va a ser centro de debate de duda pero que logre incluir estos cuatro elementos que yo mencionaba protección social programas de inclusión económica o productiva infraestructura básica y provisión de servicios públicos y privados de calidad sin esas cuatro cosas articuladamente podemos bajar un poquito los indicadores de pobreza monetaria pero necesitamos bajar también los indicadores de pobreza multidimensional las seguras personas tengan realmente la oportunidad de tener una vida digna un nivel de bienestar mínimo y sobre todo que puedan si se esfuerzan salir adelante importante lo que hemos revisado el día de hoy ¿verdad Mariana? Sí profe muy importante